...del día de ayer, nuestro... ¿Sí? ¿No está hoy abajo? No, no, no está. ¿Qué tal? ¿Cómo se está todo? Gracias por tener el voto. Ok, bueno, retomo nuestro candidato a la alcaldía, el licenciado Ricardo Gallardo Juárez. Ayer tenía dentro de la gira de su campaña programada una visita al sector del Saucito. Entonces, voy a comenzar con la narrativa de hechos porque nos pareció un hecho lamentable que incitaba a la violencia y quiero hacer referencia al grupo que ocasionó la situación que se dio el día de ayer. Desde tempranas horas, el evento estaba programado a las 7, 8 de la noche, desde las 5, 6 de la tarde se presentó un grupo donde iba a ser el evento, un grupo de supuestos ciudadanos y de la zona, habitantes de la zona. Y digo supuestos porque más adelante ya retomaré de dónde son estas personas que llegaron a incitar al evento. Bueno, posterior al evento se entablaba diálogo con las personas del por qué no querían que se llevara a cabo el acto de campaña de nuestro candidato Ricardo Gallardo Juárez. Se manifestó por parte de ellos que estaban en contra de las obras de vialidad en el sector del Saucito. Se les dijo que con gusto cuando llegara el candidato podían platicar, acercarse y externarle las cuestiones que a ellos les hacían la negativa a esta obra. Posterior a que ya se montó el evento llega el candidato y es ahí cuando estas personas comienzan a agredir verbalmente no sólo al candidato. Aquí quiero ser muy puntual y enfático en que las agresiones fueron hechas de ciudadanos a otros ciudadanos. Eso está mal. Por eso los he llamado acá. Para que las autoridades electorales tomen cuenta de que se está incitando a la violencia por estos grupos de choque. Los grupos de PRD jamás nos hemos movido por un tema de violencia. Ustedes pueden dar vista de todas las campañas de todos nuestros candidatos en la capital al exterior de la capital en otros municipios y nosotros no somos un grupo violento. Somos un grupo que siempre ha llamado a la cordura al diálogo y a la civilidad. Por esta cuestión los hemos llamado acá porque hemos identificado a las personas que estaban ese día el día de ayer generando actos de incitación lanzando consignas en contra del alcalde el cual cuando subió a Tapanco dio su discurso que he de decirles que la zona del Saucito es una zona que políticamente desde la campaña anterior de Ricardo Gallardo Juárez nos apoyó muchísimo y por eso esta obra se generó para este sector de la ciudad. Es aquí donde el alcalde llamó al diálogo llamó a una comisión de este grupo para que subiera al escenario y expusiera el porqué se estaba dando estos gritos estos ataques. De la comisión nadie quiso subir de la comisión no nos pudieron externar el porqué no querían la obra. Esto generalmente lleva a la violencia. Los grupos de apoyo a Ricardo Gallardo Juárez y los grupos de choque llegaron a una confrontación la cual a nosotros nos preocupa mucho porque a nuestros eventos van familias van niños nuestros eventos son una convivencia amena son unos foros de diálogo son unos foros para conocer las nuevas propuestas de Ricardo Gallardo Juárez para este sector lo cual él lo hizo al escenario jamás quiso subir nadie de ellos nosotros llamamos a la ciudadanía del sector que se acerque al candidato podemos generar un foro para que si no están de acuerdo con las propuestas que se tienen él está abierto pero aquí es donde quiero retomar que los candidatos del PAN están metiendo a gente gente que ha sido vista en sus eventos y estos son parte del grupo de choque que el día de ayer estaban incitando a la violencia en el saucito gente líderes ya identificados fueron detectados el día de ayer en el evento del saucito principalmente estas tres personas ahorita les paso las fotografías para que se los puedan llevar en lobo ¿cuál es la preocupación y cuál es el sentido de esta rueda de prensa? nosotros estamos abiertos a que la ciudadanía nos externe su apoyo o su descontento sin embargo estos ciudadanos ni siquiera viven en la zona del saucito no queremos ser víctimas de grupos de choque que no viven en la zona quiero retomar un párrafo del discurso de apertura de su campaña del candidato Javier Nava donde él habla que iba a ser algo por los ciudadanos que vivían en el saucito para que no hicieran dos horas a la zona industrial nosotros estamos proponiendo por parte de nuestro candidato una obra que beneficiará a la zona estamos manejando y estamos siendo víctimas de un doble discurso por el candidato del par estamos no solamente siendo víctimas de actos inventados que no tienen fundamentos que no tienen pruebas sino también ahora recurren a grupos de choque estamos comenzando una campaña donde estamos arriba en las encuestas donde ustedes pueden ir a nuestros eventos y hay muchísima más ciudadanía escuchando las propuestas de Ricardo Gallardo Juárez que las propuestas del candidato del par este tema no es un tema de miedo no es un tema de alzar la voz nuestros candidatos el mismo partido de la revolución democrática siempre le hemos dado civilidad y voz a todos los ciudadanos en esta ocasión creemos que si las campañas electorales continúan con este clima no vamos a llegar a nada bueno necesitamos llamar a que la autoridad electoral tome cartas en el asunto esta es una denuncia pública no lo haremos contra el candidato no lo haremos contra los ciudadanos lo hacemos a la autoridad electoral que tome cuentas que tome cartas que sea un mediador porque el candidato lamentablemente se está viendo inmerso en malas preferencias electorales y esto está llevando a cuestiones que pueden hacer que se salgan de curso las campañas electorales en medio de esta confrontación que se dio ayer y adviertes puede seguir surgiendo están quedando los periodistas ayer un compañero denuncia que fue agredido durante el evento si hemos visto el video hemos visto como una persona al parecer simpatizante de Ricardo Gallardo Juárez dado la playera que trae empuja a una persona de la prensa lo que te quiero comentar al tema es que este tipo de grupos de choque este tipo de manifestaciones de violencia dentro de un mitin político pueden llegar a causar confusiones pueden llegar a hacer que la gente se caliente los ánimos que la gente empiece a lanzar consignas a favor del candidato y en contra del candidato obviamente los reporteros se ven inmersos en esta lucha que no es no es de ellos no es contra ellos como en esta ocasión ustedes están acá nosotros somos muy respetuosos con la prensa nuestra gente también son ciudadanos ellos en ningún momento esperan dañar a la prensa pero si algún candidato manda a un grupo a generar violencia la violencia no la podemos frenar porque ellos la enviaron la agresión de ayer fue culpa de Javier Nava estamos culpados el grupo de choque fue enviado por Javier Nava y las pruebas en este caso la oposición de los vecinos del Sancito no cuenta no cuenta y te lo digo que el candidato llamó a que públicamente externaran el por qué no están de acuerdo con la obra el candidato lo hizo público el candidato cabe señalar que el candidato tenía la decisión de ir o no ir al evento él en ningún momento tuvo para que haya un pleito tiene que haber dos claro y sin embargo en los videos se aprecia que de ambos lados están en el pleito tanto de artistas como personas oponentes sí Martín nada más te quiero hacer una aclaración la gente que está ahí son ciudadanos que viven en Sancito que iban a apoyar al candidato la gente que llegó a a provocar no son ni siquiera de ahí ¿por qué te lo digo? porque cuando se les invitó a que subieran a external ¿por qué no querían la obra? no nadie fue capaz de subir y decir el por qué estarían dispuestos a convocar una especie de reunión entre todos los candidatos a la alcaldía por ahí el PRI ya denunció que también utilizaron sus cuentas de correo para enviar un correo electrónico para apoyar a Javier Nava o se utilizaron las cuentas del PRI haciendo pasar porque les daba el respaldo a este candidato ¿harán ustedes una convocatoria para que hagan elecciones limpias? porque creo que ya se están manchando demasiado justamente la finalidad y mi comentario va dirigido hacia el INE hacia el CEPAC a generar este pacto de civilidad nosotros desde antes desde el antes de la precampaña incluso estamos solicitando que se den las condiciones adecuadas para todos los candidatos yo soy fiel seguidor de que las propuestas de todos deben ser expuestas y deben ser escuchadas y deben ser defendidas por todos los candidatos y nosotros somos el principal promotor de que se dé este pacto de civilidad nosotros realmente tenemos propuestas bien concisas tenemos propuestas fundadas en obras que solicita la ciudadanía realmente nuestro candidato no necesita andar haciendo actos de provocación oye mientras el partido está pidiendo un pacto de civilidad o un diálogo el alcalde ha dicho que no asistirá a los debates oficiales convoca a la autoridad electoral no hay una contradicción ahí no no estamos hablando de un pacto de civilidad no estamos hablando de un debate te comento que un debate ya es una decisión del propio candidato aquí estoy hablando a nombre del partido de la revolución democrática de que obviamente siempre participará en un acto de en un acto de civilidad junto con los demás partidos ya el debate es una cuestión que el candidato propiamente decidirá asistir o no asistir y lo apoya el partido a que no asista al debate realmente te digo es una decisión del candidato nosotros apoyaremos siempre como lo hemos venido apoyando desde hace mucho tiempo las decisiones que el tome todavía no todavía no existen videos existen pruebas ustedes lo pueden ver pero yo hago un llamado a la autoridad electoral realmente no queremos hacer un tema judicial penal penal este tema porque nosotros estamos seguros que la ciudadanía no quiere esto no quiere una elección en los tribunales no quiere una elección con detenidos queremos que la gente escuche las propuestas queremos que la gente decida que la gente decida quién quiere estar al frente de la alcaldía y nosotros salimos todas las tardes a más de cinco eventos a más de cinco colonias a dar las propuestas entonces no van a presentar queja formal ante aún no la hemos presentado y ante las autoridades no la van a presentar nosotros estamos valorando presentarla porque la van a presentar los mismos ciudadanos que fueron agredidos tienen identificado ya en foto pero un nombre tienen Sí, sí, sí estamos hablando de la señorita Alejandra Hermosillo César Mercado Soledad Cárcamo estas tres personas son gente que ha acompañado al candidato Javier Nava durante su registro ante el CEPAC durante arranques de campaña entonces creemos que no no se vale tener un doble discurso tener una doble moral diciendo que es atacado y después enviando a grupos que atacan directamente no a nosotros a la ciudadanía porque lo que se ve en el video están atacando a los mismos ciudadanos ¿Están seguros los periodistas y reporteros que van a cubrir sus eventos? ¿Están seguros Sí, sí, sí de hecho nosotros estamos lanzando implementando un plan para que la seguridad y el resguardo de la prensa esté garantizada en todos los actos de los candidatos del PRD porque nos importa que lleven ese mensaje a la ciudadanía que ustedes puedan asistir con confianza a todos nuestros eventos y te digo muy importante Facundo a nuestros eventos asisten muchísimas familias nuestros eventos son 100% de familias tú lo puedes ver hay muchísimos niños muchísimas familias y debemos resguardarlos a ellos ante todo ¿Va a necesitar alguna asesoría también el candidato a la alcaldía? Me refiero a la parte de que en actos públicos siendo presidente municipal él mismo asustaba a la gente por el asunto de lo que él consideraba que era información que no era pues afino que le interesaba pues a él o que le interesaba que saliera de determinado perfil o llegó a sugerir que despidieran reporteros de medios de comunicación en general en general ese discurso en sus actos públicos en diversos ustedes fueron testigos y asistentes al arranque de campaña y el discurso hacia la prensa nunca ha sido censura nunca ha habido censura en el caso de la campaña no pero me refiero a su ejercicio anterior anterior periodo como presidente municipal no bueno esto es una cuestión de campaña y yo no estuve en la gestión del alcalde Ricardo Gallardo oye el llamado también sirve a los simpatizantes porque pues también por ahí el periodista señala en su nota que Rafael Aguilar también hizo un llamado ahí que lo señaló que él estaba del portal el chiquilín ajá y aparte en el arranque también dio un discurso diciendo que había medios buenos y malos como diciendo que los que lo critican son los malos y los que no sí claro bueno obviamente ustedes en el largote de medios sabemos que hay medios que directamente han golpeado muchísimo a la gestión del alcalde Ricardo Gallardo Juárez eso lo sabemos y lo hemos leído y lo hemos visto en medios lo hemos visto en redes eso obviamente se ha hablado una y otra vez en esta ocasión entiendo entiendo la pregunta y lo que te y les insisto si va un grupo de choque a generar la violencia va a incitar a los ciudadanos esto es lo que genera más violencia nosotros no queremos que la gente los ciudadanos de cualquier colonia llámese de cualquier municipio sean incitados sean agredidos porque obviamente la gente no se queda callada bueno pero aquí Rafael Aguilar es parte del sí 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 también se ha hecho un llamado a cualquier militante y simpatizante a no lanzar este tipo de consignas en contra de algún AMB somos muy respetuosos incluso la semana pasada tomamos el tema contra la cámara la canacintra la canaco realmente se ha hecho un trabajo excelente en la ciudad de tratar de conformar y conjuntar a una política social con una gestión empresarial realmente es un gobierno de unidad y es un gobierno que da cabida para todos los grupos en todo caso en este pacto de civilidad que nos mencionas se incluye a la prensa sí obviamente son parte importante y son quien son un testigo fiel de que el PRD se compromete a llevar unas elecciones en paz armonía y civilidad aunque sea de los medios que no le son cómodos que mencionas que los han atacado mira la cuestión de los medios ellos deciden por qué atacaron al alcalde los intereses que tenga cada medio ya no entran dentro de este pacto es un pacto de civilidad no es un pacto de intereses de medios el candidato de la alcaldía o algún otro candidato ha sido invitado a reunirse con el gobernador no realmente nosotros somos estamos al margen de lo que el gobernador lo que pasa es que se habló de una reunión del candidato Javier nada con el gobernador lo cual a nosotros no nos consta es una cuestión meramente no pero si lo confirmamos y posterior al día de la reunión con gobierno se da este acto yo no quiero no quiero hacer cosas que no están confirmadas yo no quiero decir que Javier Nava posterior a la reunión lanza este grupo de choque pero nosotros lo único que llamamos no solo al gobernador sino a las autoridades electorales es a que se haga este pacto de responsabilidad y de respeto lo único que le pido al candidato Javier Nava respeto respeto a las preferencias electorales de toda la ciudadanía respeto a la gente que apoya a Ricardo Gallardo Juárez no quiere decir que si no lo apoyan a él tengamos que faltar el respeto a la gente pero el gobernador había dicho que iba a invitar a todos los candidatos de todos los partidos ya llegó a la invitación para candidatos del PRD no, todavía no no tenemos a lo que la señorita comenta no tenemos esa invitación para el pacto ya sea ante el gobernador o ante los organismos electorales ¿PRD pudiría ese diálogo? claro, claro, claro ¿qué es necesario dialogar con las autoridades? nada más garantizar garantizar la seguridad garantizar la seguridad y garantizar también el apego a los resultados que se den realmente nosotros seremos respetuosos con cualquier resultado que nos vayan arrojando no solo encuestas sino el día de la elección ya Martín es una nota gracias